Otro día de esos en que mi cerebro me aturdé con un montón de ideas para congeniar en versos donde me basta caminar, mirar y ponerme a pensar Hoy me puse a conversar conmigo tantas cosas Por ejemplo, que sería de los templos que veneran monumentos si no hubiese un pueblo adecto Y que sería de la religión fuese millonario el pastor sin usar el temor de toda mi gente a favor No lo creo, el clima se ha puesto feo, que sería de un empresario sin su personal obrero El mismo personal que se encargan de denigrarlo es quien te mueve las cuentas y paga la plata en tu banco Pocos teniendo tanto, tantos teniendo poco, noto que no hay un futuro visible para nosotros ¿Qué sería del gobierno si el pueblo fuese más cuerdo? Nuestra necesidad en gran parte les asegura un puesto ¿Qué sería del sistema educativo sin cuadricular a niños del potencial creativo? Allí es donde comienzan los actos que nos dividen, imposición de verdad de ser libre te lo prohíben Sigo haciendo mi recorrido, noto que aún sigue de noche en las aceras donde van sueños perdidos ¿Sí? ¿Qué sería del niño que es pistolero y que quería ser pelotero? Pero al sueño lo destruye la necesidad primero Él sabe que es absurdo el salario de todo obrero Vive a todo o nada, dispuesto a matar por dinero ¿Quién coloca los aceros, los barrotes, los grilletes? ¿Cuántos intercambian su dignidad por unos billetes? ¿Qué sería de un presidente sin el poder de su gente? Si es un bravo pueblo, será mejor que nos respete Será mejor que me respete el derecho ¿Qué sería del socialismo? ¿Qué sería del comunismo? ¿Qué sería de sus promesas? Que solo esconden cinismo Si nos diésemos de cuenta que velas por tu interés ¿Quiénes son pa' amenazar mi vida por radio y TV? ¿Qué sería del capital? De la explotación del hombre Por el hombre sin derecho a rechistar Es el sueño americano, no pretendas despertar Trabajas para vivir, vives para pagar la deuda Del confort que te vendió el adinerado Por trabajo, por un techo, por un carro asegurado Un matrimonio bello que se verá fracasado No hay amor, estoy cansado, hay deudas, te lo he explicado Vamos, realmente la pobreza no es la ausencia de dinero O hermano, o es el peso que nos estresa ¿Qué sería si nos sacamos esa idea de la cabeza? Y vemos en la simpleza el valor de toda riqueza Sin embargo, manos dejen artimañas Nos adornan la visión, tanto que la verdad se empaña Conozco su calaña y métodos mediante el tedio Se hacen con el hemisferio si nos controlan los medios Enfermedad sin remedio El mismo que nos prohíbe las drogas Es quien hace de ello un imperio Los batones de cuello blanco Sin alma, arrebatando calma ¿Quién le dio el acceso a todo mi barrio? A las armas ¿Qué sería de ustedes si mi pueblo se levanta? Y despertase Pero nos entretienen con ritmos que satisfacen Con marihuana y pases O en luchas estériles hasta que un día colapses ¿Qué? Sería del hip hop Como método estratega Como herramienta mazón Como pilar influyente para una generación Vico sabe lo que influye en una simple canción Vico sabe lo que influye Vico sí sabe lo que influye en una simple canción Quita la venda y despierta Despreguntado ¿Qué sería?